No hace falta ser un erudito Para decirle a la vida las cosas Para explicar como ella es una maravilla Solo se necesitan frases sencillas No hace falta estudiar una carrera Para echar piropos a la primavera No hace falta un trono, basta una silla Para sentarse a escribir frases sencillas Que no sobren las grandes palabras Que se entienda la gran belborrea Que el discurso le llegue a todo el mundo Que se hable sencillo y profundo Que el discurso le llegue a todo el mundo Que se hable sencillo y profundo Lo que se puede explicar Hacerlo con sencillez Para que se entienda todo Para que lo entiendan todos Sobre todo Se digan verdades Que no exista Jamás la mentira Yo le pido a la gente Sencilla Que solo use las frases Sencillas No hace falta ser un erudito Para decirle a la vida las cosas Para explicar como ella es una maravilla Solo se necesitan frases sencillas Solo se necesitan frases sencillas No hace falta estudiar una carrera Para echar piropos a la primavera No hace falta un trono, basta una silla Para sentarse a escribir frases sencillas Basta una silla Para sentarse a escribir frases sencillas FotoSure No hace falta pienso Es Hundred Basta una lucha Su dicción Gracias.